muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de paria hoy vengo a hablaros de la huerta muchos me habéis estado preguntando cómo hago oro y la huerta es uno de los mejores métodos para hacer oro en paria inicialmente es cierto que cazando se obtiene bastante beneficio más que con la pesca y con la captura de bichos básicamente porque al cazar tienes la probabilidad de que te den más objetos porque al cazar por ejemplo un cernu te puede dar carne piel y cornamenta entonces si tienes suerte de que te salen más objetos te va a resultar más rentable pero luego la huerta resulta muy rentable para obtenerlo así que voy a contar cómo tener la huerta que más oro genera tanto en una fase inicial del juego como intermedia y os cuento cómo lo he estado haciendo yo así que comenzamos antes de nada un concepto básico a tener en cuenta son los semilleros nuestros queridos amigos son unas auténticas máquinas de generar oro así que plantes lo que plantes ni se te ocurra vender tu cosecha en sí lo que tienes que hacer es transformarlas en semillas porque así obtendrás más oro por ellas y dicho esto me preguntarás vale y qué es lo mejor para plantar pues mira tanto nivel inicial como intermedio lo más recomendable son los tomates porque te comento resulta que el resto de cultivos ya sea trigo zanahoria arroz lo que sea desaparece una vez que se cosecha tu plantas zanahorias pasa el tiempo determinado para poder cosechar y una vez que lo haces desaparece que ocurre con los tomates con los tomates no ocurre eso podemos cosecharlos varias veces y es para que os hagáis una idea antes de nada una hora real equivale a un día en palio así que cuando miréis los cultivos y os indique el tiempo en días para cosechar ya sabéis a cuántas horas reales equivalen así que volviendo a los tomates que ocurre con ellos pues que los tomates tienen un tiempo de crecimiento de cosecha de cuatro días cuatro horas pero se puede cosechar cuatro veces cada dos días esto es cada dos horas así que el tomate lo plantáis y vais un cosecha un cosechado un montón de veces hasta que realmente desaparezca el cultivo y es ahí cuando os pedirá una semilla para volver a plantarlo entonces claro en relación calidad precio con el resto de la huerta inicial que en cuanto lo coseche ya te va a pedir una semilla que eso es un coste obviamente los tomates son lo más rentable porque vais a poder cosecharlos un montón de veces y así como están los transformáis en semillas y aumentáis mucho más su valor y vais a hacer un montón de oro en este sentido se parecen a los arándanos y a las manzanas que se pueden cosechar varias veces y ya os adelanto que la manzana es el cultivo más rentable del juego pero no quiero abordarlo en este vídeo porque sólo se pueden cultivar cuando alcanzas un nivel 10 de jardinería así que una vez que se llega al nivel máximo podréis desbloquearlas y no podéis comprar las manzanas en mi los arándanos por oro sino por fichas de profesión eso ya es muy a late game cuando podéis acceder a este tipo de cultivos pero a diferencia de ellos el tomate se consigue con muchísima rapidez apenas subís un poquito el nivel y los conseguís y a diferencia del resto de cultivos iniciales ya os digo es súper rentable así que si os centrais en tomates y los plantas como locos obtendréis muchísimo oro que ocurre que el juego se ha dado cuenta de eso y de la cantidad de oro que estaban haciendo los jugadores y decir que lo han nerfeado hace un par de días con la última actualización básicamente antes necesitabas dos tomates para hacer semillas y ahora te piden tres tomates parece pequeño el cambio pero realmente un poquito se nota la diferencia sigue siendo muy rentable cada vez que transforméis vuestros tres tomates en semillas obtenéis oro pero sigue siendo el cultivo estrella así que os lo muestro con números mirad unos tomates de calidad normal valen 23 de oro cada uno si tenéis tres valdrían 69 si quisierais venderlos así llanamente pero si los transformáis esos tres en semillas las semillas valen 40 de oro y como dan dos serían 80 como veis al transformarlos pasáis de 69 de oro a 80 ya ahí aumenta es el beneficio no tanto como antes cuando sólo pedían dos pero aún así sigue siendo rentable y si además ya habéis desbloqueado la máquina para hacer mermelada podréis hacer tomates encurtidos que ya os digo debido al cambio que han hecho es una opción ahora bastante viable incluso más que las semillas porque porque el encurtido sólo te pide un tomate y vale 34 de oro así que si utilizarás esos tres tomates para hacer encurtidos obtendréis en total 102 de oro ahí veis que el beneficio es mayor lo digo bajito porque sigue pidiendo uno solo de tomate y no lo han cambiado menos mal sólo han cambiado las semillas pero os dejo ahí el detalle para que podáis comparar tendréis que tener un nivel más alto para tener esta máquina y también requiere de más tiempo es como el triple de tiempo que lo que tarda es en hacer semillas entonces tendrías que tener varias máquinas para que se haga rápido eso ya es al gusto de cada uno y haciendo números también con estrella os comento el tomate con estrella vale 34 de oro si tenéis tres tomates con estrella serían 102 si en lugar de eso a seis semillas valen 60 de oro y como vienen dos serían 120 de beneficio y si hacéis tomate encurtido con estrella ahí vale 51 de oro la unidad así que si hacéis tres obtendríais 153 de oro como veis es un poquito más de oro siempre el encurtido o lo dejo ahí antes cuando sólo pedía dos tomates para hacer las semillas era bastante viable no hacía falta que te complicaras la cabeza lo hacías tenías tus semillas para plantar y el excedente para vender y se obtenía dinero muy fácilmente ahora al haberlo cambiado hace un par de días también se presenta esta otra opción por eso os la dejo aquí presente del encurtido para el que se lo pueda permitir es una opción también bastante buena y que ocurre yo venía haciéndolo también tomates pero había cambiado un poquito la estrategia y en vez de plantar full tomates hice un pequeñito cambio porque eso es muy cómodo entonces yo en ese sentido busco hacer oro automáticamente que muchos me habíais dicho que había estado parmeando y demás en ese sentido hoy por hoy no es mi estilo de juego no tengo intención de estar haciendo la misma tarea repetitiva durante horas porque aparte de ganas tampoco tengo tiempo así que busco hacer oro de la manera más cómoda posible y como con el riego automático y que es eso pues os comento cada cultivo digamos tiene una habilidad especial un beneficio que otorga a los cultivos que estén alrededor por ejemplo los hay que aumentan la calidad de los productos plantados alrededor o hacen que no aparezcan malezas aceleran también el tiempo de la cosecha y cuál es la habilidad del tomate pues el tomate lo que hace es regar a los cultivos adyacentes siempre y cuando no sean tomates vale no se riegan a sí mismo por eso si plantáis todo tomates saber que vais a tener que estar regándolos a cada rato que ocurre que las patatas tienen el mismo efecto riegan a los cultivos a su alrededor menos a las patatas así que está la combinación que yo tenía una línea de tomates una línea de patatas y otra línea de tomates como veis la mayoría sigue siendo los tomates que es lo que iba buscando pero al combinarlo con las patatas se riegan entre ellos los tomates riegan a las patatas y las patatas a los tomates lo que significa que yo no tengo que regar nada lo único que tienes que hacer es plantarlos hacer eso sí el riego inicial todos los productos y después de eso te olvidas porque se van regando entre ellos que tardas unas horas vuelves ya está listo para cosechar esto es lo que yo digo cultivo automático en la noche lo dejo puesto me voy y al día siguiente cuando llego ya tengo toda la huerta para cosechar a mí me parece fantástico hay otros jugadores que tendrán otras combinaciones por supuesto para gustos colores y cada uno busca su manera para mí esto es lo ideal el despreocuparme y sin mover un dedo solamente llegó un cosecho y ya está no tengo que hacer nada más busco la manera de hacer oro lo más cómodamente posible por eso lo comparto para ver si os gusta otros jugadores lo hacen de otra manera por ejemplo ponen un tomate en el centro unas patatas a los lados como veis cuatro patatas para que se auto rieguen entre ellos y a su vez las patatas puedan regar a los cultivos de las puntas que eso ya es a vuestro gusto plantar lo que queráis aunque mayormente suelen plantar algodón porque el algodón lo que hace es mejorar la calidad de los cultivos de alrededor o sea que saldrían con estrella si os gusta esta combinación también está muy bien ya os digo yo quise maximizar el beneficio de los tomates por eso dejé dos líneas y puse las patatas para que se produzca el auto riego y no tener que molestarme y respecto a la calidad con estrella no me preocupo porque como todo lo que plantó ya es con estrella vosotros a la larga lo tendréis porque si utilizáis el abono que te dan el hacer gusanos en la máquina de los gusanos te genera el abono básico que lo que hace es mejorar la calidad de la cosecha así conforme vayáis haciendo eso vuestra cosecha ya será con estrella las semillas que hagáis serán con estrella y hasta en ese sentido me despreocupo yo prefiero riego automático frente a otros beneficios y me olvido y ya os digo muy a late game se desbloquea la opción de la manzana y el que quiera también puede plantarla es muy beneficiosa pero el tomate ya os digo es para todos los públicos es súper rentable y se puede conseguir muy rápidamente en el juego ese es su gran beneficio y ya os digo es un producto estrella comparado con el resto de cultivos inicial así que ya os dejo aquí la manera explicada general de lo que hacen otros lo que hago yo y ya en función de vuestro gusto y de nuestro estilo de juego elegís lo que prefiráis espero que os haya servido dejadme en los comentarios que os ha parecido y si te ha gustado no olvides darle like para apoyar mi contenido y compártelo si crees que hay algún amigo baguete como yo que le vaya a encantar la idea de tener cultivos automáticos esto es todo por ahora y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego